Música Nada nos ha generado tanta satisfacción y alegría como este programa de primera infancia mediante el cual estamos atendiendo integralmente a 20.000 niños menores de 5 años que incluye no solo el componente pedagógico sino también las vacunas, la salud y sobre todo una adecuada protección a nuestros menores para que crezcan muy sanos y sobre todo seguros Barranquilla fue escogida por la primera dama al igual que Antioquia como las dos entidades territoriales para recibir un apoyo de 30.000 millones de pesos en cualificación de nuestro programa de primera infancia Uno de los 70 puntos que tenemos de primera infancia es Rebolo y aquí está la primera dama con nosotros acompañándonos y visitando cómo es la atención integral para los niños de 0 a 3 años Esta atención consiste no solamente todo en un valor nutricional y en salud sino todo un tema de estimulación temprana para nuestros niños y niñas que hacen parte de la modalidad familiar Música Tuvimos a la primera dama, la doctora María Clemencia de Santos acompañándonos en el acto inaugural de la nueva infraestructura del jardín infantil ubicado en el barrio de La Luz Sin lugar a dudas ese centro de desarrollo nos está mostrando la calidad en que esperamos atender a nuestros niños No hay nada que gratifique más el alma de un ser humano que la sonrisa de un niño Así que ojalá todos nuestros niños puedan sonreír Gracias Gracias, primera dama por estar aquí Cuente con nosotros, somos su aliado en este gran sueño de llevarle una educación integral para nuestros niños menores de 5 años Un abrazo grande para nosotros Música Estamos en el CD y La Luz Este es un sueño hecho realidad para esta comunidad que había visto como este lote se fue convirtiendo poco a poco en un centro de desarrollo infantil para 233 niños que hoy hacen parte de la atención integral de la estrategia de Cero Siempre Música Lo más importante en desarrollo del cerebro humano y de buena parte de las habilidades y cualidades de los niños se forman y se gestan en la primera infancia Este jardín infantil sin duda alguna atiende la población del barrio La Luz La Chinita y el Ferri Ha sido un jardín infantil donde atendemos a 233 niños de esta zona y que sin duda alguna ha cambiado la calidad de vida de todos estos niños Y así mismo abrimos un proceso licitatorio para la construcción de tres nuevos jardines infantiles Uno en La Esmeralda, otro en Carlos Meisel y otro en Ciudadela Hoy Barranquilla cuenta con casi 20.000 niños atendidos integralmente de los cuales 9.000 hacen parte de la modalidad familiar y los otros 9.000 son parte de la modalidad institucional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!